¿Qué tal? Pues estoy aquí en el estado de Nueva Jersey, muy cerquita de Nueva York, en el Red Bull Arena. Una auténtica maravilla en un día precioso, día del orgullo, para hablar del trabajo que se está haciendo en este histórico club, el Gotham Football Club. Importante, el equipo técnico liderado por Juan Carlos Amorós, el entrenador, con miembros de toda parte del mundo. Tenemos a Brody, entrenador australiano, tenemos a dos compañeros ingleses, a Sean Harris y a Akhla Kani. Tenemos a Adrián Benítez también, de España, y a Jen Leylor, de Estados Unidos. Un cuerpo técnico muy profesional que intenta sacar el máximo rendimiento de las protagonistas, las estáis viendo. La auténtica joya de esta familia del Gotham, una manera de interpretar el fútbol desde la identidad, desde un estilo de juego muy profesional, buscando el orden y el caos, táctica al orden y el caos organizado. Y lo más interesante, para los amantes del fútbol, una manera de disfrutar de lo que más nos gusta. El esférico, desde largas posesiones y siempre ser muy ofensivo. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Suscríbete al canal!